A la Z101 son las 9.12 minutos, Víctor, Ito Bisonó está con nosotros aquí en este gobierno de la mañana. Cuando lo veo a Ito, pienso en su madre, su madre Ivonne, Ivonne Asa del Castillo, una de las grandes artistas dominicanas, olvidado en cierto modo, una profesora de música y una soprano de primera categoría, amiga personal mía que yo quiero y admiro mucho. Y pienso en su tío, Felo Asa del Castillo, uno de los hombres más inteligentes y más cultos que yo he conocido en mi vida. Sobre todo, un saludo para tu madre, Ivonne. Muchísimas gracias, don Álvaro, don Willy, bueno, todos los que estamos aquí en cabina hoy, principalmente al país completo, el mundo que está en sintonía, viéndonos y oyéndonos. Sí, porque la Z te oye y te ve, estamos en la internet a través de nuestro portal digital Z101digital.com y estamos a nivel de todo el mundo también a través de YouTube, el canal de YouTube de la Z101. A la vanguardia siempre. Y don Álvaro, mis afectos personales, como siempre le he dicho, y mi mamá le manda un abrazo muy cariñoso igual. Ay, gracias, devuélveselo. Ya le había dicho que venía para acá. Quito, el proceso electoral avanza y no hemos visto una definición suya en cuanto a cuál sería su participación en esas próximas elecciones. Exactamente, ¿en qué situación se encuentra usted ahora mismo? Bueno, nosotros hicimos el intento de llevar una candidatura presidencial. No pudimos, todo el mundo sabe cuál fue lo que hay, los partidos minoritarios, porque no son emergentes, son minoritarios. Fueron aliados a los partidos tradicionales como lo han hecho la gran mayoría siempre. Y hay hoy tres propuestas que son las que más o menos llevan la delantera. Propuestas que para mí tienen muchas similitudes, que no tienen propuestas en concreto, que incluso las alianzas, cuando la han hecho, lo que se ve es quién va de alcalde, quién va de síndico, quiénes van de senador o diputado. No hay nadie ni siquiera que en una servilleta haya escrito, bueno, no vamos a enfocar en reducir la deuda, no vamos a enfocar en ver qué es lo que está pasando en el ámbito bilateral con Haití, qué está pasando con la parte social que hay que mantenerla, de lo que ustedes hablaban anteriormente, cómo buscamos que nuestro medio ambiente sea sostenible. No, nada. Entonces nosotros estamos esperando ver cómo de alguna manera nos insertamos, porque nos vamos a insertar no solamente nosotros, sino el equipo que nos acompaña a nivel nacional, en donde nosotros podamos aportar con nuestras ideas. Porque no es un asunto de estar en un afiche, de aparecer con alguien, de ver a dónde vamos al gobierno, de lo que está pasando hoy día. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que lo importante aquí es ver quién necesita una plancha de zinc o un plátano para comer y de repente tirarle algo para que se lo coma. No debatir los verdaderos problemas que son importantes para que pueda trascender una República Dominicana con más oportunidades para los jóvenes, para la gente que quieren trabajar, para participación de la mujer, para que la gente no ande con miedo en la calle. Y eso es lo que me mueve a mí en política, no es un cargo. Si fuera por un cargo yo hubiera repetido a diputado, quizás salgo con la valoración que he tenido en las cuatro oportunidades anteriores. Pero no te interrumpen, fuiste un buen diputado, un diputado de presencia y de acción, incluso eso es lo mismo que tú señalas con mucha propiedad, de presentar cosas, presentar fórmulas. Así lo hiciste, siendo diputado con proyectos de ley, buscando solución para los problemas. Bueno, gracias a Dios, la transparencia y la democracia está ahí. Usted puede ver incluso cómo vota cada legislador, qué hace cada persona, no solamente en el compromiso político, sino en su desempeño personal y familiar. Eso es parte de la política de hoy, con la fortaleza y la facilidad de la comunicación, darle seguimiento a los candidatos. El último latino barómetro habla del descrédito de la política y de los partidos. ¿Qué le va a dar fuerza? ¿Quiénes son los candidatos? ¿De dónde vienen? Si la propuesta que están haciendo o la promesa la pueden cumplir, porque son gente que se comportan de esa manera. ¿Quiénes son sus amigos? Y gracias a Dios, como dice don Álvaro, mi carpeta de ley está ahí, siendo de la oposición siempre. Presupuesto participativo, la ley de armas, ley de sociedades, ley de quiebra, energías renovables, temas que, bueno, ahora con ley de sociedades, de la asociación público-privada, que esperamos poderla sacar antes de agosto del año que viene, ¿verdad? Pero también me llena de orgullo poder participar de iniciativas de otros legisladores que yo me sumé para apoyarlo, porque eran leyes y propuestas buenas, no solamente la de uno, ¿verdad? sino la de los demás, a quienes le agradezco que me hayan escogido dos veces como miembro del Consejo de la Administratura a unanimidad por más de 10 años. Entonces se demuestra que por lo menos tuve una actividad, una participación que la tiene que valorar el pueblo. Hito, sabemos de tu alejamiento del Partido Reformista Social Cristiano. Hasta el momento que yo recuerdo, no hemos visto todavía una renuncia formal, una renuncia por escrito, ¿verdad? A tu militancia de prácticamente toda la vida en esa organización política. ¿Sigues en el Partido Reformista? ¿No estás en el Partido Reformista? ¿Qué vas a hacer en lo inmediato con tu vida política? Fíjate, hace más de dos años y medio que pasó un proceso legal en el Tribunal Superior Electoral que nosotros quedamos excluidos. O sea, bueno, sí, pero ya nosotros lo dimos eso como parte del pasado. No participamos, escogieron autoridades nuevas y yo les deseo lo mejor. Ahí yo hice muchos amigos. No, definitivamente que no. Mis horizontes son hacia propuestas diferentes, hacia tener la manera de conectar con los verdaderos problemas del país que fueron los que me llevaron a mí a participar en política en un escenario interesantísimo porque resulta que yo veo una historia que como muchacho participo de la inauguración del Centro Olímpico que mi mamá me lleva al teatro y mi papá al Museo del Hombre y a la biblioteca y que yendo desde Moca, San Juan de la Maguana, donde tenía una tía, a buscar semillas de bichuelas para sembrarle en Moca, veía lo que había o que mi tío trabajó en la presa de Valdecia y me acerco hacia el partido reformista Balaguer en el 81, teniendo yo 17, 16 años todavía, pero mi mamá directora del Teatro Nacional, mi papá de Patrimonio Cultural, mi tío siendo ministro de Economía, o sea que si fuera por estar en el gobierno, yo estaba en el gobierno y comenzando el gobierno. Es más, con el buen gobierno de Antonio Guzmán, muy amigo de mi abuela y vecino en hincha Moca de la mamá de José María Hernández. Entonces, ¿por qué yo participo en política? Bueno, participo en política porque veo otras cosas, porque creo en propuestas, en proyectos, en poder salir adelante con temas, no con un cargo ni con un negocio. Entonces los partidos dejaron de tener doctrina, dejaron de tener propósito, dejaron de tener posiciones firmes, aunque algunos no estén de acuerdo, pero en mi posición, la defensa de la vida, del territorio, de la naturaleza, de ser austero en la administración pública. Entonces, eso hay que relanzarlo, porque no hay hoy día un partido que lo represente. A propósito de visión, Hito, ha dicho que hay tres fuerzas políticas, que ya la mayoría de todos los partidos minoritarios han hecho acuerdos, por tanto imposibilita que tú puedas organizar un proyecto presidencial de viaje. ¿Con cuáles de esas tres fuerzas políticas te identifica más en términos de la visión del país que quiere a futuro, ante una posible alianza programática, como lo que ha planteado? Es que ese es el tema. No hay tres fuerzas políticas, hay tres candidatos. O tres candidatos, correcto. Sí. Y los tres candidatos, todavía yo no acabo de ver sustancialmente cuál es la propuesta, porque la propuesta de repente son los temas del día, y el carabaneo y el estar presentando candidatos. Y hay algunos de ellos, el del gobierno, que es un gobierno que tiene 16 años, el de la fuerza del pueblo, que también tiene 16 años, que no basta con tú pasarte a la cera al frente, tienen que haber otro tipo de propuestas, y los demás que fueron gobierno del 2000 al 2004, porque son la misma gente que están ahí. Entonces, eso es por eso que yo no me identifico todavía con ninguno, pero tendremos que formar parte en algún momento. No va a quedar aislado desde el proceso, va a participar activamente desde el proceso. Yo creo que es un compromiso de todo aquel que quiera un país diferente, que quiera aportar algo, es participar. Yo lo dije teniendo mis aspiraciones presidenciales, hoy que no la tengo, mi posición es la misma. Hay que ir a votar, hay que hacer un análisis sobre por qué se vota, qué usted espera y quiénes son. No es un asunto del menos malo, sino de ver cómo se aporta para que la cosa cambia mejor. Hito, a propósito de que hablas de esa ausencia de propuestas en este proceso de campaña electoral, que todavía vamos por el nivel municipal, que serán en febrero del año próximo. Pero me gustaría saber, ¿qué piensa Hito Bisonó que se debe hacer con relación al tema de la seguridad ciudadana? Bueno, lo primero es que los problemas que se ven, hay que buscar, y lo hablaba con Don Willi ahorita, el por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se dan? ¿Por qué la gente asalta en la calle? A unos niveles, que somos un país con una seguridad preocupante, que cuando hacen las encuestas públicas, todas, que ustedes la ven, la principal preocupación de la gente es la seguridad. Después la economía y después el trabajo. Ahora, la economía y el trabajo que dan, inseguridad o seguridad. Si usted tiene trabajo, y sale de su trabajo cansado, a bañarse para su casa, para esperar a fin de mes cobrar, para salir con la novia, para comprarse una ropita nueva en Navidad, o para salir de vacaciones, o para irse de fin de semana, usted no está pensando en asaltar, en meterse en droga, por los riegos que eso envuelve, o en hacer cosas mal hechas. Más bien está pensando en cómo progresar. Y son métricas, datos, que en todos los países del mundo, sean nórdicos, que son muy lejos para compararnos, o en Latinoamérica, donde hay más tranquilidad, se sabe por qué ha bajado la delincuencia. No es dándole palo a la gente, ni metiéndolo preso, y mucho menos matándolo. Es dándole opciones. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos que buscar cómo darle opciones a los jóvenes, dinamizando la economía, educando a la gente para que sepa por dónde buscar y qué hacer, y además dando el buen ejemplo. No puede ser que nosotros tengamos ejemplos de corrupción, y peor que la corrupción, que tú la puedes bajar, pero desaparecer lamentablemente no. Lo peor es la impunidad, que queden impunes las cosas. Entonces hay que tener también un compromiso, porque lo más fácil es echarle la culpa al otro. El gobierno tal cosa, los partidos tal cosa, no, no. Y la familia, ¿qué usted está haciendo con sus hijos? ¿Cuántos hijos usted está teniendo? ¿Cómo está haciendo la tarea con ellos? ¿Lo está supervisando? ¿Dónde tú estabas? ¿Para dónde tú vas? ¿Quiénes son tus amigos? O sea, todos tenemos que trabajar para cambiar la inseguridad, pero la gran cuota también es del que administra. ¿Quién administra? El Estado, el gobierno. Y desde ahí entonces generar los cambios. Estamos en una entrevista con Ito Bisonó. ¿Cuál es tu posición respecto a este asunto de la, no incapacidad, pero de los problemas que tiene el estudiante dominicano? Fíjese, don Álvaro, yo no puedo ser, y no, no, trato de ser justo, de no actuar con Mekinda, en el 97 se aprobó una ley de un 4%, ¿verdad que sí? pero no se aplicó hasta el 2012? ¿Qué fue que se comenzó a aplicar? Ahora, se comenzó a aplicar en el 2013. En el 2013. Danilo asumió el compromiso de aplicar la ley que tampoco... Se aprobó en el 2012 y entonces comienza a aplicarla en el presupuesto del 2013. Correctamente, producto de una presión social. Entonces, ¿a dónde se llevó esa inversión? Se hizo en compra de terrenos y en la ejecución de planteles. Bueno, pues está muy bien, están ahí y son necesarios, pero creo que un proyecto, un programa de aplicación de recursos debió de haberse hecho paralelamente con la preparación de los profesores que es una ADP muy grande con gente que tiene en su limitación ustedes lo decían ahorita. Fuera usted va para hacer las comparaciones en el país que usted quiera. Bueno, un profesor tiene una clase, se va a su casa, evalúa a los estudiantes, evalúa los exámenes, evalúa la clase que va a dar al otro día o al mes y vuelve y hace una serie de evaluación. No es que se va a su casa para bañarse, para ir para otro empleo, para después otro en la tarde, para después volver, porque no puede, se pone loco. Entonces eso debieron de haberlo comenzado paralelamente con un tema de formación porque ciertamente usted no puede a los tres años poner el niño y a los veinte años salir con una educación de la noche a la mañana. Eso hay que prepararlo con tiempo, pero no se ha hecho. ese cambio en la educación solamente se ha dado aquí en la ejecución y en la construcción de planteles escolares. En lo otro no se ha hecho lamentablemente. Ahora, no podemos seguir lamentándonos, tenemos que comenzar ya. Ahí está EDUCA, que es un proyecto de asociación público-privada, ¿verdad? de una serie de ciudadanos que del sector privado dan soporte a los lineamientos públicos y lo han dicho y hacen anualmente una serie de eventos. ¿Cómo progresan los demás países? Ahí está el libro de Andrés Oppenheimer, por ejemplo, Basta de Historia. ¿De qué? De la comparación de la educación de los diferentes países. Porque hay países que en los años sesenta y cinco tenían un ingreso per cápita mucho más bajo que República Dominicana y hoy lo tienen diez veces más alto. Bueno, por un proceso de educación. Por ejemplo, aquí en República Dominicana yo tengo un hijo mayor que voluntariamente está haciendo un proceso de investigación con la Universidad de MIT de los Estados Unidos y en estos días estaban buscando un soldador de acero inoxidable con unas calidades porque es con un equipo que va a hacer fuerza y tuvieron que traer un supervisor de fuera para buscar y finalmente encontraron uno aquí. Pero ¿qué pasa? Que no tiene certificación. En ese proceso me enteré yo que cada vez que hay, por ejemplo, un barco que hay que repartar en una caldera porque este equipo se está montando o se está montando en un barco o cuando la Falcon B se le tuvo una avería en la tubería y hubo que repartarla y es soldada o hay en las inversiones internacionales importantes que hacer soldadura hay que buscar soldadores fuera certificado porque para certificar y dar la garantía o dar las pólizas de seguro tienen que tener certificación pero un buen soldador gana mejor que un ingeniero que no tenga trabajo en República Dominicana ¿a dónde voy? A los grados técnicos que tenemos que desarrollar en República Dominicana. Pero eso no implica de que el soldador dominicano no tenga capacidad en la calificación Claro, fíjense que dije que al final conseguimos uno pero muy buscado en este día me entero que los aviones cuando lo chequean a veces aquí hay muy buenos técnicos lo arreglan pero tiene que venir uno de Puerto Rico a firmar porque no está certificado no sabía Quito el Congreso aprobó una ley de partidos políticos y aprobó una ley del régimen electoral que regulan el tema del transfugismo en la República Dominicana pasaron las primarias del Partido de la Liberación Dominicana Leónel Fernández fue precandidato en esas primarias perdió y entonces se va a aspirar a otro partido el Tribunal Superior Electoral acaba de validar a Leónel Fernández en dos decisiones por lo menos pero hoy sale el voto disidente de la juez Cristian Perdomo Hernández ella dice que lo que ha hecho Leónel encaja perfectamente dentro de lo que es el transfugismo yo quisiera escuchar la opinión del diputado Hito Bisonó sobre qué fue exactamente lo que ustedes aprobaron en el Congreso lo primero es que aprobamos una ley que no existía y que había aspiraciones de que existiera de hace mucho y que tiene puntos que son importantísimos limitación de inversión el tiempo la ejecución la cuota de la mujer de los jóvenes entonces lo que habrá que preguntarse es cómo la están implementando quién la interpreta lo primero que hay que ver es lo que ha hecho la Junta con el tema de la publicidad no se podía poner valla hasta que todo el mundo puso valla principalmente los funcionarios del gobierno en principio y después bueno hicieron los reglamentos y la demontaron lo mismo que bueno a donde voy la ley de partidos políticos a donde voy es a lo siguiente quién la interpreta y cómo se cumple el espíritu era impedir el transfugismo claro que sí por eso ustedes votaron por impedir el espíritu de la ley pero resulta que hay dos leyes entonces y que tenemos más de 10 años con una mayoría mecánica que la tiene el PLD un PLD dividido pero que es el mismo que se ha dejado de tener leyes con dientes leyes claras específicas que la interpretación sea lo mínimo que el juez tenga que hacer entonces se va a eso la ley electoral dice una cosa la ley de partido dice otra y la interpretación del tribunal superior electoral dice una cosa y el constitucional bueno veremos lo que dice bueno mientras tanto tenemos una realidad y una realidad que muchas veces termina como hasta en la suprema corte de justicia fallo político como impedimos que un individuo compita o como dejamos que un individuo compita para que no llame con los eslogans que han estado asumiendo de una manera peligrosa de que o democracia o guerra civil casi verdad podría haber un fallo político vamos a contestar eso después si si después de este mensaje de Cundo Camarena que está por allá llévatelo Cundo yo le dejaba la pregunta en el aire de si él entendía en función de lo que nos ha planteado que esta situación que hay con la figura de Leonel Fernández por ejemplo se podría definir por la vía de un fallo político usted teme un fallo político bueno eso es lo que ha sucedido anteriormente aquí fallos políticos y no solamente políticos es que se ha demostrado también que al tener y eso son de los vacíos de la propia democracia pero depende quien la utilice y quien tome las decisiones la justicia ha estado matizada de colores y entonces son fallos políticos no fallos de justicia pero veremos lo que pasa lo importante de todo esto es que hay elecciones en el 20 ya y eso es dentro de dos o tres meses vamos a competir mi deseo hubiese sido tener nosotros una participación en la boleta para que la ciudadanía tuviera una opción alternativa diferente no de cambio alguna gente dice vamos a cambiar pero cambiar para donde al pasado a la derecha a la izquierda de reversa es como usted tener tres pasitos en un vaso y echarlo en otro vaso uno de vidrio uno de plástico pero el contenido es el mismo tres pasitos es algo diferente donde el que llegue llegue con un plan de mediano y largo plazo yo lo oía ahorita a ustedes como toda la mañana que ponían ejemplo de lo que habían hecho otros presidentes y cuál es el miedo de decir por ejemplo que el ITLA funciona el ITLA lo hizo el presidente Fernández cuál es el miedo de decir que el 9-11 funciona lo hizo Danilo Medina cuál es el miedo de decir que la reforma agraria fue buena la hizo Balaguer cuál es el miedo de decir que Antonio Gumán fue un presidente serio y bueno cuál es el miedo de decir que el proyecto de Invernadero que planteaba Hipólito es bueno pero yo creo que lo bueno hay que seguirlo no hay que ser mezquino y lo malo combatirlo y meter preso al que haga la cosa mal hecha no importa como se llame entonces necesitamos a alguien que llegue a Palacio con estas ideas de ver cuál es la solución de los problemas comenzar a enfrentarlo y hacerlo entre todos para el beneficio del país yo aprovecho para ser justo yo voy a pedir estos libros a Hito que no lo había conseguido pero no hay visiones muy vendidas ¿verdad? y son libros de mucho interés por ejemplo las bases de la nación fuentes de virtudes ciudadanas aquí están los signos la forma de la bandera los escudos toda la proyección y aquí está este Gregorio Luperón padre de la patria y esta visión de nación de Hito hizo una recopilación de sus artículos y reflexiones de un político bueno yo se lo había pedido y tuvo la amabilidad hoy de traerlo gracias don Hito yo como no está dentro del escenario político pienso que desde los bleachers tiene una perspectiva mucho más subjetiva de ver el panorama porque no está dentro del escenario de juego no está en el play si uno se coloca en la esquina de los bleachers le permite ver el público pero también ver el juego me gustaría ver cuál es la visión que tiene sobre estos procesos electorales tanto el proceso de febrero como el de mayo y si piensa que la junta central electoral está revestida del nivel de credibilidad suficiente para administrar estos procesos me gustaría conocer su opinión primero creo que a la junta le falta tomar algunas decisiones para robustecer esa confianza que debemos de depositarle todo pero que ellos tienen que consolidarlo porque los procesos anteriores han dejado cierta duda bueno no podemos contabilizar todas las meses y después si la podemos hacer no podemos hacer la auditoría y después si podemos hacerla no pueden poner vallas o pueden poner vallas y después la quitamos yo creo que tiene que tomar decisiones firmes hacerse respetar y cumplir la ley es lo primero y todos nosotros esperar que así sea y apoyarla pero ella tiene que ganárselo y lo segundo es que en estas elecciones como el proceso de la votación municipal es primero hay que ver los resultados los resultados van a ser más que por partido por candidaturas quienes son los candidatos con una votación que va a ser más baja porque no va a estar el proceso presidencial yo estimo que votará un 50% de la nómina electoral de los votantes e irán entonces a ver quienes son esos candidatos luego que candidato sale y se suma al candidato presidencial porque va a estar concentrada la dinámica electoral en una campaña municipal por ejemplo aquí en el distrito va a pesar mucho por la concentración de la de la información ¿verdad? y quién sale ganador quién se suma entonces a ese candidato presidencial quién se suma en Santiago quién se suma en la provincia de Santo Domingo con las diferentes alcaldías y las principales provincias entonces después viene la candidatura presidencial que también va a ser por algo diferente y por candidatos que puedan sumar entornos diferentes fíjense un detalle han hecho alianza todos pero nadie se ha movido del 50 más 1 cada semana hay una alianza nueva una sumatoria diferente pero la mayoría ha bajado en porcentajes de acuerdo a las encuestas que hacen públicas ¿verdad que sí? entonces ¿en qué le suman? tienen que buscar a quiénes suman qué propuestas hacen y qué diferente hacen primero a ver si llegan al 51 y después a ver un proceso de alianza de segunda vuelta que parece que va a haber desde que se habló de la utilización del voto automatizado para los procesos electorales del año próximo nos gustaría saber cuál fue su posición en aquel momento ahora se va a implementar como usted decía en el ámbito municipal pero usted entiende que es positivo que es bueno el sistema cuál es la posición de hito viso o no independientemente de lo que pueda ocurrir en el proceso municipal ya por lo visto en el proceso por ejemplo de primarias fíjate yo creo primero mi posición fue muy clara y la sigo manteniendo yo creo en la primaria la primera vez que yo salí candidato en los años 90 fue por una primaria que se hizo en el partido donde yo participé y cuando llevaron la nómina a lo interno del partido me pusieron en lugar 10 me condenaron a perder de antes de tiempo siendo el candidato más votado de una primaria porque en el distrito nunca se sacaba 7 la mayoría en esas elecciones sacamos 3 me pusieron en el 10 siendo el candidato entonces yo creo que la primaria abierta clara que la gente pueda ver es lo más saludable ¿verdad que sí? y lo otro es que yo creo que podemos actualizarnos el voto electrónico no es malo con las garantías adecuadas con las garantías adecuadas entonces ese es el proceso que nosotros debemos de perseguir bueno el ejemplo está aquí nosotros primero las elecciones pasadas se buscaron unos escáner y se votaron millones de dólares en un país pobre con muchísimas necesidades 29 millones de dólares ¿por qué? 39 porque no se prepararon a tiempo porque no se incluyó como se había que incluir en la dinámica del conocimiento de la gente renunciaron 3 mil miembros de la mesa el día antes de las elecciones pero lo que no se dice que todos los partidos firmaron que estaban de acuerdo y que eso era bueno y que y que la maquinaria eran las mejores y la compañía que la vendían también de eso no se acuerdan se acuerdan de la crítica justa la crítica porque no funcionó pero entonces ¿cuál es la complicidad? ah entonces después vuelven lo aprueban y están la misma crítica porque son decisiones políticas las que toman entonces yo creo que son decisiones técnicas son decisiones responsables confiables que no tenga que venir la OEA a ver aquí lo que pasó en Bolivia o que no tengan que venir extranjeros a decidir lo que pasó y pareciera que es algo que va en la sociedad porque no solamente son en las elecciones políticas pasa en el colegio de abogados pasa en otras instituciones en acrobarte un voto entonces yo creo que nosotros tenemos que ir cambiando hacia posturas responsables que lo hay y hay que aprender a perder hay que aprender a perder porque hay gente en este país que participa de un proceso pero cree que ese proceso es bueno y válido solamente si gana si pierde hubo fraude si pierde fue un desastre si pierde nada sirve entonces hay que aprender a perder también ¿qué opinión tiene y todo de la decisión que tomó el alcalde David Collado a pesar de la valoración positiva que tiene en su gestión? es una posición personal de él yo creo que él tiene que seguir participando la alternabilidad es saludable y vamos a ver cómo cuál dónde dónde se coloca en lo adelante sin embargo yo creo y es positivo que se da una señal de que hay alternanza de que las personas no son eternas nosotros mismos decidimos salir ya del congreso hubiéramos podido presentarnos a diputados otra vez y otros más también entonces yo creo que eso es saludable que la gente vea que los cargos no son eternos que los cargos no hacen a las personas las personas tienen que ir a desempeñar una labor y en este caso David llegó por lo alto acompañado de todo el mundo porque nosotros y todos los partidos lo acompañaron bueno y salió por la puerta adecuada usted como legislador como político se siente satisfecho de por ejemplo haber participado en la aprobación de varios presupuestos nacionales deficitarios el país se ha endeudado y no hemos visto en términos sustanciales los cambios estructurales en la república dominicana bueno don Rosendo yo creo que en ese caso tengo que aclarar y debo de referir a los amigos que no están viendo y oyendo que mi participación están en youtube y están en las redes yo no he aprobado presupuesto deficitario ni he votado por préstamo de Odebrecht ni de los tucanos ni por situaciones que me hayan llamado a cuestionarme o avergonzarme yo estoy muy agradecido de quienes me votaron me dieron la confianza para que yo tuviera cuatro periodos en el congreso y mis hechos y mis propuestas están ahí y mis valoraciones están ahí lamentablemente en los últimos años el congreso ha tenido una mayoría mecánica que se ha manifestado en una dirección lo que pasa que en política también hay que entender asimilar de que se trata primero que te van a juzgar por lo que tú no dices ni por lo que tú has hecho porque cuando se dice el congreso aprobó bueno yo soy parte del congreso pero hay que ver como yo voté lo aprobó la mayoría no mi voto entonces en ese sentido sigo siendo crítico de los presupuestos deficitarios hace 11 años que los presupuestos son deficitarios 7 reformas fiscales que son parchos fiscales poniéndole impuestos a lo que menos a una parte minoritaria de la población cuando hay una mayoritaria que lamentablemente está o informal o que no aporta y que van a seguir buscando la manera de no aportar incluso lo que pagan porque no le devuelven nada y lo que ven es que hay una impunidad con el dinero de ellos el estado no tiene dinero el estado y el gobierno lo que maneja el dinero que don álvaro paga cuando compra una botellita de agua o paga usted cuando compra un sobrecito de café o paga alguien cuando paga un motoconcho o un o el combustible ese es el dinero que el gobierno dice no el presidente le dio el ministro el ministro tal hizo tal cosa no no son los cuartos de nosotros lo que ellos están repartiendo claro lo elegimos para eso verdad que si pero siguen siendo los cuartos de nosotros entonces yo no estoy de acuerdo con que se siga haciendo un presupuesto deficitario yo estoy de acuerdo con que se bajen los impuestos que los impuestos sean horizontales para todo el mundo en la proporción en que el que más tiene más pague y que se reinviertan adecuadamente para rehabilitar una economía que como ustedes decían hay derechos adquiridos derechos sociales el estado tiene que darle la mano al que no tiene pero de donde sale ese dinero hay que producirlo porque no es magia el dinero tiene que ser con el trabajo con la dinámica de la inversión con el aprovechamiento de nuestros recursos para poder tener dinero en que gastar pero gastarlo bien finalmente por mi parte quería saber si para este proceso del año 2020 Ito Bisonó recibió alguna propuesta de otro partido para ir como candidato a senador del distrito nacional y también con relación a una encuesta que sale hoy de CID Latinoamérica salió en el fin de semana perdón donde revela que su antigua organización política tiene apenas un 1% como preferencia del electorado me gustaría que me dijera algo de esas dos cosas lo primero es que gracias a Dios nuestra posición la sabe todo el mundo nosotros tenemos una posición clara coherente y con una participación local y extranjera también nosotros salimos del congreso ahora siendo presidente del parlamento de acción global que es un parlamento que aglutina 147 parlamentos del mundo PGA se llama lo pueden buscar en las redes y eso es producto de un esfuerzo no solamente mío sino de muchos otros parlamentarios de todos los partidos políticos nosotros venimos de ser reelectos ahora en Cabo Verde África pero en la comisión andaba Julio César Valentín andaba Alfredo Pacheco y andaba Magda Rodríguez y anteriormente también o sea una representación de dominicanos y hemos tenido contacto y se nos han acercado temas que yo agradezco pero nada de un compromiso definitivo ni de puestos específicos lo otro es que hay una otra evaluación de la semana pasada que es latinobarómetro que habla del de la conexión desconexión que tienen los partidos políticos con los ciudadanos que no es solamente aquí en República Dominicana vemos los movimientos que también ustedes mencionaban ahorita en Chile en Bolivia que no es de derecha ni de izquierda porque si no hubiera una solución la gente no quiere que le hablen pendejada de derecha y de izquierda quieren que le resuelvan su problema entonces ¿quiénes son esa gente? el 60% tiene menos de 45 años ¿cuáles son sus problemas? que le hablen del pasado que le van a revivir a los líderes anteriores que las cúpulas de los partidos que tienen 25 años negociando para ser parte de los gobiernos no ser gobierno sino ser parte de los gobiernos o tener negocio con los gobiernos o alguna alianza estratégica para que no le evalúen sus gestiones no, no la gente no tiene eso entonces la gente está buscando personas y por eso los partidos como colores como símbolos desaparecen y bajan a sus niveles mínimos todos todos fíjense que los nuevos tienen menos de dos años y tres años creados lo nuevo lo nuevo de verdad porque no son temas de minoritario lo nuevo de verdad entonces eso va a pasar en República Dominicana también y yo estoy confiado en que esa población que requiere atención trabajo seguridad que requiere propuesta de salud de educación que se pregunta pero si tanto dinero porque no porque las evaluaciones PISA son tan bajitas esa gente van a votar van a votar por gente no por emblemas viejos caducos y temas que no son de su preocupación muchas gracias por aceptar la invitación al diputado Ito Bisonó ¿verdad? dirigente político ya de una gran experiencia a pesar de su juventud y entonces te felicitamos porque ha sido un excelente expositor y nos ha dado la oportunidad de tener efectivamente una excelente entrevista gracias Ito Bisonó para mí un lujo estar aquí con ustedes ¡Gracias!